Harijan Maharaj, maestro amado, de este mundo muy seguro no se ha marchado, pues su amor, entrega y rendición nunca hemos olvidado, ya que el sonido de su canto magistral también nos quedó grabado. Trataré de imitar con mi ejemplo su enseñanza, muy difícil será, pero hay que tener constancia, la humildad, rendición, ánimo y buen humor, y el amor por sus devotos, son bellas cosas que nos supo regalar y se quedaron con nosotros. Su misión se cumplió y a los pies del Señor está postrado, como eterno sirviente del sueño más anhelado. Desde aquí le pedimos con fe que un día nos lleve a su lado, sacarnos pronto de este mundo material que nos tiene aprisionado. le gustó lidiar los toros y a todos los esquivó, pero no pudo esquivar, pero no pudo esquivar el dulce nombre de Dios. Krishna, Krishna, dulce nombre que siempre lo cautivó, Krishna, Krishna fue atrapándolo hasta que se lo llevó. ¡Gracias! ¡Gracias!